Hola, ¿qué tal? Soy Sokran, estamos de vuelta en GTA San Andreas. Se nos ha pillado en el último capítulo, lo siento mucho, quedó media hora el capítulo, pero la vida a veces es complicada. El caso es que vamos a continuar, voy a hacer una hora como siempre, a no ser que se me vuelva a pillar, y creo que me voy a llevar esto. La cámara, creo, en alguna misión de ir a sacar fotillos. En plan, que estás haciendo algo malo tú, y tal. Entonces, tenemos esta misión, que no sé qué horario nos pedía. Entre las nueve y las cinco, nos pilla fatal. Y tenemos que sacar a nuestra querida novia de paseo, por ello, vamos a llevarnos a nuestra novia, no sé si es muy buena idea. Tengo munición, tengo munición. Nos vamos a llevar a nuestra novia a matar a una banda, no sé si es buena idea, la verdad. Vamos a pegar tiros con una novia. Y vigila tu velocidad. Vigila tu velocidad, onda. Diversión. Pero no le pegue, es que es de tu banda, tío. No seas desgraciado. Y... es que si quiere ir a tomar algo, tío... Pues vamos a comer o algo, ¿no? Es que está loca, tío. Es que está loca. Se le va la pinza, tronco. Empieza a dispararle a todo el mundo. Oye, ¿y si vamos al muelle de Santa Mónica? Si vamos al muelle de Santa Mónica, ¿tendremos algún sitio así para tomar algo o jugar al villar? Yo creo que esta tía, sinceramente, se divierte pegando tiros. Podríamos meternos por aquí a la derecha. Y ponernos a pegar los tiros con la... Con la peña, ¿eh? Estoy seguro de que le va a molar. No, está, ¿dónde están? Hay que tener en cuenta que se tiene que divertir. Y no estoy encontrando a la banda, tío. ¿Dónde está la gente? No me fastidies, que no aparecen. Le gusta que vaya rápido. A esta tía le mola esto seguro. Perfecto, perfecto. Hasta que viene la poli. La poli sí la mola. No acabas de atropellarnos. Bueno, ya que no aparece la banda, parece que no podemos cargarnos una banda cuando estamos con ella. Entonces, ¿bien podemos ir a pegarnos un tatuaje juntos? ¿Se puede? ¿Se puede ir a ponernos un tatuaje juntos? Puede que la tengas en el bote. Nos vamos pa' casa. Nos vamos pa' casita. Muy rápido, aparte. A ver si es verdad. Pégale tiros, pégale tiros. Dios. ¡Puede que la tengas en el bote! Puede que la tengas en el bote. Un cafecito. Esta noche mojas pone. Vamos, vamos a tomar un cafecito. algún programa de están viendo el rollo si eso suena el lobo de crepúsculo la verdad sí 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 progreso con denis ha estado bien ahora que se afuera poli no metemos en el coche este creo que era apuntándoles de hecho si me quedo quieto se suben a uno lo reclutado vale no fuerza de la banda vale vale están fuertes ya se suben al coche no tiene pinta pero podemos ir andando porque está aquí al lado la peña pero no sé si vienen conmigo no no vienen conmigo no entiendo por qué me quiero liberar las zonas adyacentes voy a liberar la zona que está enfrente del gimnasio que esto no puede ser el gimnasio sólo yo tenemos chaleco punto positivo para dónde están los los pagos estos te llaman vagos no somos nosotros los pagos chico chico tiene que haber una zona por aquí por la que estén a ver de noche en un barrio de estos tiene que haber peña no no perfecto no 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 Vamos al territorio Pero parece que va a haber Tenemos que venir de día No tiene pinta de De funcionar eso así Así que nos vamos a ir A la policía No sé si yo Hostia El coche está roto Progreso con Denise ¿Por qué se ha reducido? ¿Por qué he pasado de ir a por ella? Al volver No, pero no hacía falta ir a por ella Ahora Bueno, hemos aumentado mucho progreso No pasa nada Este coche tiene pinta A lo que yo creo De suspensión Guapa Hijo puta Hostia, que me pegan Pues nada La estoy liando un montón Joder, no encontraremos un coche de los De los tochos De los tochos, sí De los que nos dejan hacer cositas De saltar y demás Uy, este coche se ahoga muchísimo Hostia, necesitamos 1500 pavos Para poder mejorarlo Si no encontramos uno Es una locura Malo será que no aparezca alguna Bueno Es que se me ha pillado dos veces El juego con este Me la estoy jugando Me la voy a saltar la cinemática Porque yo creo que lo que hace que se pille Es la cinemática Eh Ese coche me gusta Quieto Bueno, no pasa nada Por más que yo ¿En qué coche vinimos? ¿Dónde está? Aquí No sé ni lo que tenemos que hacer Porque al saltar la cinemática Nos enteramos de menos dos Pero bueno Si se pilla otra vez el juego Me va a tocar los huevos Así que Mejor que saltar la cinemática A ver, ¿el drape? Uy, me he pasado de drape Vamos, señoritas Ay, es que se tiran de encima del coche Tío, no tiene sentido Uh, ese coche se ve bien, ¿no? Es descapotable Es que se bloquean las ruedas Cuando frenas Te ayudo O sea, si tú frenas Todo se va al coche Del lado ¿Venemos? Yo creo que es una misión de estas De hacer algo Nafi Porque nos la manda la poli Ay, ay, ay Accidente Oh, qué guapo ese coche Tiene que haberlo pillado ¿La policía? ¿Que va por el camino que no toca? Vamos allá Hmm Deberíamos hacernos un tatuaje Que se vea en el pecho Que se vea en el pecho, la verdad Pero quería No sé si es lo mejor Gastar dinero ahora Ok Hemos llegado a tomar poco No sé si cambiar el coche Antes de Igual no nos hace falta Un coche importante A ver Eh, pero hay coches guapos aquí ¿A que robamos uno chulo? Venga tú Qué hostia le ha pegado el coche Tendrás que encontrar una moto Un modo de entrar Bueno, ya sabemos Cómo se abren las puertas estas El tema es que aquí El sigilo ¿Qué tal? ¿Qué tal es el sigilo aquí? Que frenarán en seco dos coches A ver ¿Me han visto? No, ni de coña No creo que me hayan visto Luego la pipa a la mano No voy a hacer Espero que le pueda pegar Una hostia al panel Y se abra Y si le tengo que pegar un tiro Es un poco liarla Y creo que por ahí No podemos subir, ¿verdad? Por las escaleras de emergencia ¿O sí? Esto es muy bien colocado Como para no intentarlo Venga tú Ese torito igual lo necesitamos, ¿eh? ¿Hay alguien contuyendo? Hostia Vamos a intentarlo ¡Ojo! Y la cerradora Esta puerta no se abre, tío ¡Hostia! No nos hemos gastado ahorita Vale, nos queda el tío Del torito Igual lo necesitamos, el torito O sea que ¡Hostia! ¿Vale? Esto es bueno para nosotros Había un chaleco nuevo Estaba por aquí ¿Hay alguien conduciendo eso? Se está volviendo loquísimo Voy a tener cuidado Había un chaleco Que vimos desde el otro lado Lo que pasa es que no sé dónde está Ahí está Perfecto Vale, vale Ya tenemos toro Aunque supongo que adentro habrá otro No worry Vale Ok Nos ha quitado medio el chaleco Igual teníamos que haber Igual hice mal en cogerlo tan pronto Ah, pero bueno Hay otro aquí Perfecto Y voy de anses y lo cojo rápido Pero bueno A rodar Debes estar agachado Y tener un arma equipada Ah, pero están los balas aquí O bueno ¿Cómo se llama esta banda? Vale Espero que no pete ese barril Hay muchos que pueden explotar por aquí ¿No? Tenemos los dineros también Ojo, un AK Oh, no quiero morir Hay que guardar partida Me siento poderoso Están pegando tiros Y no sé de dónde ¿Y eso son las duales? Bueno Hay gente Hay gente ahí dentro Hay gente ahí dentro Hijo puta Es que me muero Menudo de chico acaba de pegar Perfecto Está rota la que Está rota tirando muy fina Hostia, la poli Tiene la poli, tío El otro se está yendo en coche No me lo creo Ah, y esta moto está por algo Vamos, vamos Dos estrellitas Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahí está Ah, va en coche Perfecto Bueno, no sé si es perfecto Se mata Va a petar ese coche Va a petar, ¿no? Vale, sí, va a petar Efectivamente Guapísimo, tío Ok Tengo que ir a la S Son las 12 Y era desde las 9 El problema es Que tenemos que comprar esto Perfecto Nos han dado poca pasta De todos modos Por este Por este trabajillo Esta moto la guardo en el garaje Nos matamos A esta velocidad El problema es que la moto Se ha puesto por medio Ahora Estamos en la llama Espectacular Guapísima la moto Hay dinero ahí ¿Cuánto? ¿820 pavos? Ojito, ¿eh? Vamos a guardar partida Vamos a guardar partida Hostia, pues Hay que liberar zona Esto es un multiplicador de pasta Vamos allá Bueno, ya Es que no quiero Perder la moto, la verdad Es un multiplicador de pasta Pero hay que hacer esta misión Porque es de hora Ah, entre las 9 Y las 5 Y son las 7 Por haber guardado partida, tío Ah Qué rabia Pues es perfecto Para ir a liberar el Hacemos una quedada Con nuestra churri Hacemos un segundo tray Para ver si Se puede limpiar una zona con ella Seguramente sí Es que no Me parecería muy raro que no Y así subimos la barrita ¿Qué tal? ¿Podemos ir a una drive? Hey, estoy aquí para servirte Diversión Tenemos la barra de diversión De nuevo Esto es genial La vamos a ir a lo morado Yo quiero pegar tiros con ella Hostia, la policía ¿Vamos a ver un restaurante aquí Donde él maneja el cotarro Los otros? Hostia, la furgo Que me atropelles a la mosa Ah, que no ha entrado ella No entró No entiendo por qué Porque se lo está Se está morriendo Se está morriendo Sí, sí, sí Queremos, queremos matar peña Pero, ¿a quién? A la poli no, tío ¿A quién ha disparado? Han atacado nuestro barrio Hay que defenderlo Hay que defenderlo con ella Aparte es la zona donde vive ella Así que Joder, pero no dispares a tus colegas Hostia, como lo he atropellado Perfecto Hay que coger el chalequillo ¿Ya está? Eh, eh, eh Ven aquí Está sudando de mí Bueno, no quiere darme un beso ¿Qué vamos a hacer? Un abracito Bueno, y ahora podemos vengarnos, ¿no? Si vamos rápido La tía no se cansa No se aburre Pero Ay, me han trotado ya Oh, está lloviendo, tío Se acabó la fiesta Efectivamente están viniendo Hostia, que va a morir ¿Está vivo? Bueno, no sé por qué Allí hay vida Allí hay vida Allí hay vida y necesito vida Esta tía se muere Bueno Y así es como CJ Perdió a su novia Me cago en la puta Me cago Se me lía Se me lía, se me lía, se me lía Se me lía mucho Ay, ay, ay Estoy muerto Me cago en la puta Hay que cargar, hay que cargar la partida Ah, el hospital Qué rabia, he perdido las armas En verdad ¿Cargo partida o no cargo partida? Igual cargar partida está de feo O sea que no lo voy a hacer De hecho, es que Al no haber una acción de volver al menú Me da mucha pereza Y tenemos 2000 pavos Suficiente Para hacer la carrera Así que creo que lo que hay que hacer Es coger un coche de estos Espera, espera Irnos al taller Bájale, hombre Pero Irnos al taller Y Hacer la carrera O sea, guardar el coche Porque si no Voy a perder la carrera Lo estoy viendo Y Y no voy a tener el coche otra vez Aparta, cojones Tengo una misión muy importante Y después de guardar el coche Ya Hacemos La carrerita Los herederos se han liado Ah, pero ¿puedo volver a quedar con ella? Tengo que ir con la banda la próxima vez De hecho, lo de Tengo que ver el mapa Pero sé que es por aquí, ¿no? Sí Es por aquí Derecha, derecha El taller Creo Aunque estando por aquí Podemos pillar una pipa, ¿no? ¿Por el Callejón? Exactamente Ah, mierda Estoy haciendo un fallo De la radio Que no puedo llevar radio Porque me está metiendo En todos los vídeos Eh... Derechos de autor No sé si lo puedo quitar, la verdad Opciones Sonido Radio Fuera Si no, la radio me la lía un montón Con los vídeos Me gusta tenerla Pero no se puede tener Todo en esta vida Vale Vamos al taller Hay que cruzar el puente Sí, sí No sé si será el mejor Poche este Para... Para la carrerita Pero bueno Igual encontramos Uno mejor allí Vale Menuda vuelta Estoy dando Oh, eso se ha muerto No sé si el coche Tenía mejor pinta Pero no me parece De los... De los guays Para saltar, ¿no? ¿Nos dejarán este coche Ponerlo? Buena pregunta Vamos a verlo Vale, pues sí ¿Y el nitro cuánto costaba? 200 por 2 1000 por 10 Venga, va Y vamos a guardar el coche Me gustaría repararlo, la verdad Hay un botón para el nitro Hostia, ahí estaba Mi madre No se apaga el nitro O sea, lo puedo activar yo Cuando quiera, ¿no? Sí Guardamos, guardamos partida Este coche hay que guardarlo Bueno, me he pasado Quizás no debería haberle puesto Nitro a un coche Con la mierda de la suspensión esta Quizás no Quizás una cagada ¿Vale? La moto la guardamos un poquito más aquí Así le da la vuelta Como un pro Ya está, ya tenemos vehículos Espectacular 666 dólares Guiño, guiño Nos estamos poniendo morcillotes ya, ¿eh? Igual hay que ir a correr Dale, guardada la partida Nos vamos a la carrerita Hombre, aparta ¿Qué tal, chicos? De la carrerita no estaban muy lejos, realmente De hecho, había una forma de saltar Que no me acuerdo ni cuál era No sé, no sé cuál es, la verdad Esa no es No sé, es raro, es raro Muy raro lo de la suspensión En verdad Los estos tienen casi todo tomado Los desgraciados Y me viene un ejército Cada vez que lo Y esta banda es nueva, ¿no? O sea, de hecho no aparecen en el mapa Los que tienen azul Ah, sí, los de la carrera Wow, qué raro gira cuando haces así Es una movida esto, ¿sí? Con chotas y chotas Tenemos un nitro por diez ¿Quién va a ganar aquí? A ver El jefazo No entiendo por qué dijo Nice Buga Porque este Buga está reventado Estoy frenando porque Eres muy lento, tío O sea, no puedo tocar el claxon Con este coche Hay que hacer el something bank Un poquito ¿Qué quieres? Que vaya adelante Vale, pues voy adelante Venga, chao Vamos allá Muy bien Hostia Se ha liado ya aquí Posición cuarto Vamos a darle al nitro Perfecto Y yo creo que ya nos ponemos primeros Con esto ¿Cómo se va el coche? Dios, cómo tira esto así, tú No tiene sentido Esto es como usarlo, cheto Vale, ¿cuánto tiempo tarda En recuperarse el nitro? Igual me he arriesgado mucho Gastándolo tan pronto Bueno, pero esto está easy peasy, ¿no? Tiene la primera carrera No, güey A no ser que el AIA empiece a correr Como una desgraciada Nuestra primera carrera La ganamos Ah, ya tenemos el nitro De hecho, echan fuego Los tubos de escape Bopísimo Y esto es el muelle Supongo que la carrera acaba aquí Mil pavos por esto Nos salió rentable Nos salió rentable el nitro Bueno, igual no Pero bueno Esa es la casa que quiero comprarme La que está aquí abajo Eh... ¿Podemos ir por aquí? Y ver cuánto cuesta Que no voy a poder comprarla 100% 30.000 No es tan cara Pensé que iba a ser una fumada De hecho, aquí Si tienes el helicóptero Me acuerdo Porque de pequeño mi tío lo tenía Y tienes el helicóptero Ah, se aparca por aquí Por la playa Helipuerto no hay No Vale Nos queda una misión por hacer Esto, este coche hay que guardarlo Para las carreras Wow Qué peligro tenéis Este coche hay que guardarlo Para las carreras en casita Porque esto tira mucho, eh Cuando te pongas tonto Te matas Mira, mira, mira Es esto, tío Hostia Espera que explota el coche El primer día ya Bueno, pillo un policía Sí, vamos Lo mando de vuelta A A la academia Vale ¿Por aquí? Por aquí Por la valla Hostia, no se rompe Esto sigue Más o menos ¿Es este el callejón del inicio del juego? No, no, no No es No es Nos hemos corrido la feo entera en un momento Dios Qué guapo está Podríamos haber cogido Es que tenía que haber escogido uno Como este, descapotable O Un deportivo más rechulón Pero bueno De hecho voy Mira, tengo el taller aquí Voy a repararlo Y así lo guardo Lo guardamos perfecto Lo pintamos también No sé cuánto cuesta 200 o así puede ser O 50 Una cosa pequeña Bien pago, ¿no? Una cosa intermedia Ya rompí los dos Las dos luces De hecho el malete está arruinado ya O sea, está como antes el coche casi Y casita, casita Bueno, me dice que la lleve de fiestita Vamos a aprovechar Pues vamos ahora al de copas Vamos al de copas No me deja Ahora Lo que me ha costado Madre mía El abrazo Vamos allá Bueno Lo siento, tío Pero es que estás en el medio, bronco Yo te pago el hospital si quieres Bueno, no que está en Estados Unidos Complicado Complicadamente caro Ay Bueno Espero que no arrepiente el coche Me pondría bastante triste Un poco vamos a quedar más con ella Porque es un poco aburrido ya Ya no De hecho está casi al máximo Lo más difícil ya pasó Así que No vamos a abusar de la confianza Lo, 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 lo Mi novia es el coche ahora Eh, ah Tengo que aparcar con ella aquí Pero, claro Ah, ya, ya se sentó Perfecto Bye Quiero volver a salir pronto Ah, pero Denise está bastante bajo ¿Y qué pasa si lo subimos al tope? ¿Se quiere cazar o algo? Ok, lo importante es guardar el coche Perfecto Guardamos partida ahora 300 pavos más Es que tengo que liberar todo Si encontráramos un coche así rollo blindado o algo parecido Porque militares hay cazas, ¿no? Pero hay tanques en este juego La verdad no lo sé Una pregunta sin respuesta Vale, perfecto La banda entera, va, eh Eh, haz que esos pandilleros se unan a ti Que te respetan lo suficiente Ah, vale Para apuntar a un miembro de la banda Y pulsa Ya está, ¿no? No tengo que pillar a estos Pero apunta a la de la banda, de la gracia Ah, le puedo decir Bueno, pero quieres apuntarle a este tío ¿Cómo se cambia los objetivos? Ah, vale, así Ok Ay, me cago en la puta Le he disparado Le he pegado un tiro en la chota, tú Menos mal Joder, ya va fino el pueblo Menos mal que lleva la puñoleta Para parar la hemorragia Esta caja hace algo Hostia El obstáculo, ¿no? No tengo tiempo Tenemos tiempo Vamos, vamos No tengo el nitro aquí, ¿no? Pero bueno, ¿de qué vas, tío? Siempre girando mal Ahí, ahí Dale, dale Estamos locos ya No está todo igual Supongo que salimos por aquí ahora Están muy malidos estos Esta gente choca Y se le pegan cuatro tiros Y a la verga Hostia Hostia Dispara, dispara En fin Esta zona de la ciudad Ya más o menos La vamos conociendo ¿Pero dónde tenemos que ir? O sea, tengo tres minutos Para ir a la otra punta de la ciudad Vamos, vamos Y ahora derecha En la siguiente Oh He tirado una palmera entera Eso es nuevo Para mí El coche Me cago en todo Veo cómo va el coche Y le pego otra hostia Para que vaya mejor todavía Ok A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Hostia Pero se están colando En el cementerio municipal Ah, puedo ir también yo No, no es el cementerio Ah, tengo que aproximarme Hmm Voy a impulsar Para decirles que te sigan Vale Es que no sé cuál es el 15 Y cuál es el 13 La verdad Ah, vale Perfecto Pues sí que era el cementerio Pensaba que no Bueno, así Ya no les queda lejos El hoyo Donde vamos a enterrarlos Eh, no tengo balas La verdad Pero me viene bien Coger esto Oh, oh, oh ¿No han cogido el arma? ¿En serio? A ver Sí, sí le he cogido Aquel, aquel El que importa es aquel El que importa es aquel Perfecto Eliminan esto de los hombres Fuera Nos vamos, chavales Unas flores Eso es para Para la novia ¿No? Gracias, hombre Digo yo Tiene la poli Nos escapamos por aquí Nadie se lo esperaría Porque no se puede Volvemos para atrás De hecho la policía se quedó pillada Eh, wow ¿Cómo iba ese? ¿Tenemos algún Zona de pintura de coches? No tiene pinta Pero wow Vamos en la llama Menos mal que gira Vale No, de frente no Que es agua Perfecto, perfecto Estaba todo Barajado Y ahora derrape No, nos chocamos Con lo bonito Que estaba quedando Esto es un accidente Totalmente Vale, por Dios Espera que la policía Le pase por aquí Vale Bueno, eso sí que fue un accidente Calle de pie Chill Es por aquí Hostia, la poli Cómo sale De las esquinas O sea, si no te la esperas Te la comes O sea, siempre te escapas Al mismo sitio Ya, chill Nos metemos un descanso Ah, que O sea, la poli He vuelto a coger pasta ¿Pero esto qué es? Vale Guardamos partida Por lo que pueda pasar Voy a ver cuánto tiempo Llevamos de De vídeo ya 44 minutos Pero es que nos da Para otra misión Nos da para otra No sé qué A qué horario Quiere este hombre Returner de familiares A The Family Spawn Dime, that bitch Is bad Oh, yeah Me gusta Me gusta, me gusta Quiere quitar La droja Es por algo Se empieza Al de ahí atrás No lo veo yo Yo tan claro Que le guste El rollo Pero Poca a poco Reunión en el motel A ver Has estado acertida Todo eso es zona Toda esa zona amarilla Es zona enemiga O sea Esperemos todos En el coche Este tío No sale vivo A la poli Me ha regado ¿En qué cabeza cae Entra la poli Y tú te sales del coche Por la pipa Con la escopeta Se va a liar aquí Madre mía A ver Hostia Venga Apártense Venga Fuera de aquí Voy a morir Oh baby You're hurt Eh ¿Qué? ¿Qué pasao? Tío Dime que me cura Me ha curado Me flipa Me flipa O sea Ese no era Ese no era No pasa nada No pasa nada Vale Terminamos las armas Ya Igual me venía bien Otra bracito Pues no me van a dar más Creo Perdón Perdón Oh sí Hola De nada De nada De nada Perfecto Vida a tope Nos venía bien un chaleco La verdad Venga Oh Hay mucha gente aquí Hostia Hostia Pues estoy tocado Hay una allí atrás Uf Esto es un problema Tengo muy poca vida Bueno No me puede volver a curar Perdona Perdona No Va a ser que no Pues que apareció Mucha gente ahí Mato a este No me está viendo Y el tipo Pues va a salir otra vez No tengo vida Literal Hala Que hijo de puta ¿Cómo salió así Tío? Hostia Bueno Acaba de ser espectacular Eso Repetimos Repetimos No se va a hacerla Una vez más Creo La madre que lo parió ¿Eh? Guay Las flores Que rabia Tío Guay Las flores De hecho Ahora solo tenemos Una misión Eso es raro Esta furgo No volcó Todavía O sea Quiere volcar Punto O sea No vamos a hacer Nada en contra Del De los juegos Va Espero que no tenga Horario esta misión Ah me he equivocado Siempre me equivoco En este callejón Bueno saltamos la cinemática Esto es muy rápido Ah la puta Es que tengo que ir hasta allí Hago en todo Muy rápido Esto Esto Es un momento Creo que Llevamos por la autovía ¿No? Bueno No hacía falta Pero ya hemos llegado Antes que antes Que la primera vez ¿No? Ah que cerca Estuvo Vale Saltamos esto ¿No puedo? Ahora si puedo Casi me crujen Casi me crujen Venga Uno fuera Otro fuera No le llegan las balas Tío Me cago en todo Hay que cambiar de arma Me puedo curar atrás Pero Creo que voy a jaldar un poco más Perfecto Está muerto Está muerto Perfecto Vale Este es el sitio más chungo Me debería ir a curar atrás Quizá Wow Vale Llevamos las piernas Mira Pa, pa, pa Me ha quedado la rodilla Pa ir a Skyrim Perfecto Otro fuera Hay una más arriba Dios que nos vamos Es que no le doy El hijo puta Que no falle Vale Nos curamos Con la primera Bueno Me curo con esta Si tal Después me hago el paseo Yo prefiría un botiquín Esto ya me está Dando más problemas Que otra cosa A saber Qué premio nos da después Pero vamos a pillar Munición a tope Ah, no podemos Tardé mucho en cogerla Pero tenemos Hostia Este lo habíamos matado Antes Ah, me ha quedado media vida Yo no me lo puedo creer Igual tenemos que volver A por la primera otra vez A ver Perfecto Aquí estás, tío Hostia En serio Tenía que haberme curado Perfecto Vale Falta el piloto solo Que yo sepa Joder El foco Te lo podías meter Hostia No, hostia Le he pegado Ahora sí Sin luces Toda la verga Nos vamos Hostia Explotó en el aire Ah, pero no tenemos Ni estrellas Ni nada Pero bueno Nos siguen helicópteros Vamos, vamos Hostia Se viene Tengo una acá El coche está tocado Vale, fuera otro O sea, que explotamos Esplotamos con él Vamos a pegar acá Vale, otro explotando No tiene sentido Que exploten así Helicóptero Hostia, las motos ahora No, la rosquilla Pero vete comiéndola Mientras Venga, tú se han matado Es explotado Me ha gastado vida a mí Eso no me lo he esperado Para nada Que me pegará un puñetazo Neto, tengo una acá en la mano Le ha explotado la cabeza Perfecto Perfecto El helicóptero El helicóptero Ah, pero tenemos uno Por ahí Por la derecha Full motor Full motor Eh, cabrón Que no me deja recargar Para, hombre Ah, que estaba colgado En el coche En el maletero Madre mía Cómo se está poniendo esto No tengo balas ¿Qué te pasa, brother? Vas cómodo, eh No, 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 no Oh, wow Ha quedado hecho cachos El poli, eh No jodas Que se me quedó pillado el juego Ah, que rabia, tío No puede ser verdad esto Ah, que Pues puedo esperar, eh Voy a esperar Que no se me haya quedado pillado No, tío Ha sido muy épico Pero, wow Ha sido difícil también No, tío Qué desgracia Lo que te hace a Andrés Te pilla cada nada Sobre todo las cinemáticas Se me ha pillado el PC entero otra vez Dejamos aquí el vídeo Nos vemos en el próximo gameplay con más Y me dedicaré a hacerlo esto fuera de cámaras Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!